Ya me contaron, que te estás hablando más de ti, que te burla, aunque ese julio no nos va a seguir, luego vas a quemar la situación, que te burla, que te burla, no te burla, no te burla, yo no camino más. Vosotros no son tan correctos, que te burla, aunque ese julio no nos va a seguir, luego vas a quemar la situación, que te burla, yo no te burla, yo no te burla, yo no me contaron, que te burla, yo no te burla, yo no te burla, yo no te burla, yo no puedo. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!